En la zarapatera, pues, lo decíamos, que nunca tuvo la raya plátano, que nunca tuvo la raya plátano. Se le cocina en su mismo plátano de Montero. La zarapatera de Montero se llama. Todos le hacen los plátanos, los cuadros. El plátano falla, pues. Y le cocina en su mismo caparazón y abre. Le sacamos con la mesa. Es el llamado típico, pues, que es la zarapatera. ¡Gracias!